y qué tal a todos bienvenidos una vez más al canal este gameplay es el primero creo que subo en donde es como pre grabado entonces no sé no hay tal interacción pero bueno el día de hoy vamos a empezar a jugar Little Nightmares Secret of the Mood el episodio 2 el episodio 1 si no lo vieron creo que está aquí también es streaming este niño es como la historia paralela a la historia principal al final de este capítulo nos atrapa como un tipo con brazos muy largos y nos encierra y es entonces cuando escapamos qué es esto este juego aunque se vea todo tierno y demás es un poco complicado entonces no esperen no esperen un súper desarrollo de mi estilo de juego además de que es muy oscuro entonces hay partes en las que si ustedes no ven yo tampoco voy a ver así que vamos tampoco hay como gente tips si se dice así no como tips de cómo hacer las cosas lo cual lo vuelve un poco más complicado entonces vamos estas cosas yo no jugué el primero no jugué el primero este bueno no el primero más bien no jugué la historia principal ah se quedó atorado podemos como ayudarlo si no para atrás o para adelante vamos a para atrás para atrás listo estas cositas en el primero no sé si eres mío o en la historia principal con 6 se llama la niña ah si era así este y luego como lo bajo ah solito ok oh pero este men se queda aquí será que ah pues supongo que el mismo principio aventara los conitos sí así era ok oh aquí hay algo ya vieron ahí hay alguien es como un bebé oh se ve súper horrible bueno también aparecen pero aparecen corriendo entonces les digo yo no jugué el el juego principal entonces no sé si en algún momento estas cosas juegan un papel importante pero en el anterior también se la pasan corriendo de bueno en el capítulo en el primer capítulo también se la pasan corriendo de nosotros pero ahora parece nos ayudan nosotros a ellos no sé es una relación de esto son conitos niños es un niño y una niña y un ojo supongo que el niño soy yo y la niña es la niñita del primero ¿no? se llama Six oh el solito pasa ¿no? supongo estas son las partes que no me gustan mucho de este juego donde no se ve absolutamente nada ahí hay otro encerrado y más dibujos veamos qué hay que hacer podemos empujar pero oh sí podemos empujar pero oh aquí se mueve algo ah esa cosa señala está súper súper lindo ay hola ven no te vayas también a ti te voy a abrazar cool y luego ¿cómo alcanzo esa? podré aventarlos como supongo que a la mesa a ver jaja ahí también ven ah sí porque le tiene que ayudar a su amiguito perfecto entonces no sé o sea algo algo tienen que hacer esos monitos o alguna explicación deben de darme sobre estos conitos porque yo no sé qué son suenan como parecen honguitos pero suenan como si estuvieran hechos de como de cristal o piedrita está cool vengan vámonos de aquí todos vengan no ¿por qué no vienen? estoy en un barco o algo así porque ¿por qué se se inclina de un lado para otro? se me dice ah ¿por qué no viene este men? ven empujemos todos amigos está bien porque empujen ¿por qué no empujan? chavos creo que se trabó el juego o what creo que trabamos el juego o algo así si no o qué pasó aquí ¿ya puedo pasar? ¿no puedo pasar? ah ¿será que tengo que reiniciar desde el desde el punto de control? porque se estaba abriendo todo bien y no sé qué pasó empuja creo que sí ah odio estos estos errores en los juegos a ver veamos entonces quedamos que vamos a librar este de aquí y luego corremos atrás de él así como hey no no huyas ven te voy a dar un abrazo abrazo fuck it abrazo ay qué bonito y luego lo mandamos a volar vuela ajá y luego a ti vuela con tu amigo y tráiganme esa caja y luego y luego subo subo a rescatar a este otro conito que sale corriendo también pero igual lo abrazamos ven vámonos vámonos ahora sí vengan ok vengan ahí está ya ven si se trabó el juego hace ratito hace ratito hace 30 segundos estoy grabando a 30 cuadros por segundo eso no está bien no sé qué hay que hacer aquí si me subo a la escalera no yo me quiero subir a la escalera no yo quiten y luego creo que no hay nada ahí no había que hacer nada ahí por qué se quedan ahí todos tontos ven suficientes con que me tenga que cuidar yo para andar cuidando unos conitos vengan oh vengan aquí hay otro conito también lo podemos abrazar no este se zafa no me están señalando ahí qué hago ahí son como trabajadores del carbón ya puedo ir bueno supongo que por allá es salida entonces vamos aquí arriba ¿por qué no subes? ah listo creo que este niño también sale en la historia principal no lo sé no lo sé porque ¿qué es esto? esto no tiene mucha razón de ser bueno debería de tener razón de ser pero no la hay por lo menos no en este momento quizá tengamos que regresar aquí después bueno y solo se le conoce como el niño y yo solo jugué del primero jugué en la parte bueno no sé no se llegue muy lejos el primero no sé por qué les sigo diciendo el primero del juego original yo llegué en la primera parte no muy lejos ah de hecho llegué en donde capturan a la niña y la y una mano larga se lleva a la jaula que es como termina el primer episodio de esto entonces como que como que explican en cierta parte de será que tengo que caer y se romperá oh sí se rompió ay y me morí oh no me morí oh esa es la cosa que me que me captura en el primer en el primer episodio de Secrets of the Moe ajá ahora no sé cómo salir de aquí oh creo que por aquí uy wow no lo había visto no lo había visto tan de cerca ahí está no sé qué tengo que hacer pero supongo que aquí va mi primera muerte aquí hay una entrada oh fuck it ahí viene oh está re feo tiene como tiene como unos pies muy cortitos y no tiene a oh fuck 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 oh no oh no 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 ok listo veamos creo que este men como que pensé que se dejaba guiar por los sonidos raros pero creo que no oh ahí hay un monito de que tiene un ojito tiene el ojito del como se llama ay ahí viene otra vez ok vamos 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 creo que hay que darle vuelta a esto oh damn it bueno hay hay bebés ahí y si esa cosa come niños supongo que tiene sentido que corre 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 oh es como tela ahí 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 viene No, y viene otra vez No sé cómo hacer para que No sé si me coma o qué Pero está muy feo Está bien como caminar sobre estas cosas porque Oh, miren, esa cosa brilla, creo Bueno, no, hay que ¿Me vieron? Puedo colgarme como de esas cosas, creo Está bien, si corro sobre Corre, no, 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 no Odio morir tantas veces No sé cómo hacer esto Algo tiene que ver ese monito de ahí Porque todo esto está como lleno de tela Entonces Se come cosas, ¿no? Se pone cosas Está súper raro el mono Oh, lo dejó muy arriba ¿Qué dejó arriba? No Creo que este dude hace Como manualidades No, o algo así Oh, crap Ahí viene Creo que ese No ve No ve el men Pero se deja guiar por los sonidos Aquí no hay nada que ver No, no ve Está ese gatón Está súper raro No sé si tenga que llevarme esta cosa Pero es Se ve como importante No, no ve Está bien Está bien que no vea No sabía que no veía ¿Puedo como bajar esto? No, no veía No, no veía Oh, crap ok ah ya más o menos entiendo que hay que hacer hay que encender esa cosa para que para que este amiguito con el ruido le de tiempo de escapar bien tiene mucho sentido eso oh crap diablos ok 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 oh 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 ¿Cómo? ¿Cómo empujo esto? Corre, 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 corre. Creo que hice una tontería porque no sé, igual se me olvidó algo. ¿Qué es? ¿No? Ok, está bien. Oh, ustedes disculpen la moto que entró, ¿qué pasó? Está mi ventana abierta ahí. Esas cosas pasan cuando... ¡Uy! Oh, crap. Ah, ok, pensé que... Ok, pensé que había alguien muerto ahí. Ah, que probablemente así es. Ajá. No. Bueno, a ver, vamos a... Oh, se me dormía el pie. Ah, ok, tengo que bajar eso de alguna manera. Aprendamos nuestra lámpara y... Oh, no, esperen, sí, hay una cabeza ahí. Vamos por aquí. Oh, tenemos a un amiguito aquí. Wait. No. Creo que quizás sí escalamos por aquí. Ok, creo que no. Vamos, dale, dale. Salta. Ah, sí, es así. Porque sigue mis movimientos, el men. Ven. Ay, qué bonito. Ven, come with me. Ven conmigo. Corre, corre, corre. Ok, ahora... Tú serás el encargado de bajar las escaleras. Correcto. Vuela. Perfecto. Es de gran ayuda. Ahora ven conmigo. O no, no te preocupes. Puedes no venir. Puedes simplemente quedarte ahí abajo. Es tu decisión. No, aquí no. Podré como correr a esta. A ver, aquí hay otra cosa. Oh, esperen. No, 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 no. Creo que no es bueno aquí. Oh, es un oso. Creo que... Ok. ¿Qué estoy viendo? Como... No, no sé qué estoy viendo. No, no sé qué estoy viendo. Bueno. Puedo ver otra vez. Quizá cambie la imagen. No, no, no sé qué... Ah, y hay como un gancho. No, la verdad es que no sé qué estoy viendo. Así que vámonos. No perdamos el tiempo aquí. A ver. Te voy a saltar desde aquí hasta allá. Espero no morir. Pero... Así es esto. What? Ah, ok. Uf. Tenemos que esperar a que llegue un poco por allá. Aquí se incline de ese lado, porque si no seguro me voy a morir. Ese es el punto máximo. Ah, listo. Ahora. Ah, ¿será por aquí arriba de las cajas? Sí, ¿verdad? Sí. Lamento que no vean, pero... Así es el juego. ¿Quién sabe por qué lo hicieron tan oscuro? Entiendo que es como para darle... No sé. ¿Cómo me bajo? Oh, oh, oh. ¿Sí es así? Sí. 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 Ah, me morí. Ah, no. Uf. Ahora. Supongo que... Tenemos que empujarlo. Uy. Bueno, más bien jalarlo, ¿no? No, no, no. Jalemos. Sí, tú empuja y yo jalo. Oh, come on. Ok, ok, ya. Ya, 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 ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer, ya sé qué hacer. Empújalo. No, ok. Está bien. Ah, no creo que pueda atravesar esa. Creo que sí es tipo... Empujar cuando esté... ¿O no? A ver. Creo que hay que tomar impulso, ¿no? ¿O no? Sí, creo que hay que tomar como... Como vuelo. Veamos. Empujarlo hasta allá. Luego. Listo. Aquí está. Ok. Ahora. Solo me hacemos un poco por acá. Solo un poco. No sé por qué se mueve el juego así. Es muy raro. Creo que sí estoy en un barco, ¿no? Bueno, debería de estar en un barco para que se mueva así. O un avión. Y luego corremos. Lo saltamos. Algo no estoy haciendo bien. Creo que me acabo de dar cuenta de eso. Veamos por aquí. Creo que... Ok, a ver. No hay manera de regresar, creo. No hay manera de regresar. Ah, ok, ya. Ok. Tonto yo. Es por... Aquí, supongo. Y luego... No, ok, no. Creo que tenemos que subir a nuestro avión. Ah, no, nosotros. Ya, ya, ya. Ustedes disculpen. La verdad es que... Estos juegos con acertijos... A veces se me complican. Nos subimos al carrito. Y corremos para allá. Ah, listo. Y luego aquí. Listo, ¿no? Yes. Y luego activamos... Esto. Oh, fuck. Acá que tenía que traer a mi amiguillo. ¿O no? No, a ver, debe de haber otro por acá. Debe de haber otro amiguillo por aquí. Salta. No, ok. Y... Allá voy. No, ok. A ver, ven. Ven. Ven, ven tú. No me hagas corretearte. Maldito. Ven aquí. Dios, no puedo creer que... No pueda corretear a este men. No, ven. No, ya lo tenía. Bueno, dudo siquiera que sea así, ¿no? Creo que no es así. Está bien. Mire de aquí. Si no quieres ser rescatado, nadie te va a... A obligar. Pero mark my words... Me hagas... Ay. Y... Ay. Ya casi. Dudo que sea así. Pero bueno. La esperanza es lo que muera el último. Ya casi llego Este men, ¿cómo lo hago para agarrarlo? ¿Realmente tengo que perseguirlo o no? Ah, creo que tengo que ser silencioso, furtivo ¿O no? Ah, casi lo agarro Ah, ok, estoy harto de timo, creo que no es así el asunto Veamos ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Puedo solamente lanzarme Pero no pasa nada Dios, ¿cómo? 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 De alguna manera tengo que poder alcanzar O a este dude O algo así, ¿no? Veamos Odio, odio quedarme tanto tiempo en un solo lugar Yo creo que hay que Ya no puedo regresar Yo creo que hay que Ah, corre Casi llegamos Oh, crap Veamos Ustedes disculpen La verdad es muy Es muy estresante esto Y Y Justo Por Ando Y Y Y Y Y Y creo que no sé qué tengo que hacer supongo que tendría que sí listo ya lo agarré si tenía que si tenía que que perseguirlo bueno fue una persecución muy agárrate agarra fuerte o aquí tú vas a jalar esa palanca exacto ahora perfecto no 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 jajaja dammit ahí voy a ver entonces será que tengo que aventar este men no jaja que no se quiere aventar dice corre había un men aquí no se escondió se fue bueno realmente no lo necesitaba ah no voy a tener que perseguirlo no ven aquí no 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 quiero perseguir otra vez estos men ahhh ah bueno ahora fue más fácil ya que sabía por dónde jaja vuela no sé por qué no por qué no volaste ven conmigo vengan conmigo muchachos jala eso aquí está nuestro otro amiguito miren nos esperó todo este tiempo ahora sí uno de aquel lado otro otro conmigo y jalemos no jalemos que no bueno saben qué yo empujo vamos vamos somos cuatro tenemos la fuerza de cuatro ah capitán obvio dicen bueno no no de cuatro dos hacen como un yo entonces de dos y medio listo ahora qué por ese hoyo será a ver no no es por ese hoyo será vengan vengan ustedes cabecitas de cono a ver aquí aguanten no 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 dejen que se vaya qué les pasa hasta ahí o si es por aquí aguanten ahí ahora voy por ustedes oh salte mucho antes en donde me quedé ya empujamos el coche no, no lo hemos empujado vamos por el coche cono 1, cono 2 y cono 3 bueno, no, no es cono 1, cono 2 y cono 3 porque ya tuvimos 4 conos antes entonces estos serían 5, 6 y 7 empujen idiotas digo amiguitos ya lo tienen? vamos quiero escapar de aquí quiero que me coman de los brazos largos vamos, vamos, vamos así es, así es así podemos ok ahora subo aquí y ah fuck ahí esperen cono 5, 6 y 7 y adiós cono 5, 6 y 7 los voy a extrañar oh crap bueno súbanse aguanten 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 me quiero subir me quiero subir no fuck me quería subir espérense que por aquí puede haber algo interesante nada la nada también es interesante ya hasta aquí llegamos bueno oh oh miren aquí se pueden caer ustedes quédense aquí quédense quédense ya sé qué hacer con ustedes ahí quédense no me sigan por favor no te mueras por favor no te ok y ya sabemos para qué son estas escaleras recuerden que las vimos hace un rato vengan 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 conitos pónganse a trabajar malditos jajaja ustedes pensaron que los había liberado pues no ahora son mis esclavos exacto échenle 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 ustedes échenle más así abajen pero y luego qué hago jajaja o sea está padre y todo pero y luego será que me tengo que pegar aquí a lo ya o voy a morir ah me morí jajaja pero qué no entiendo trabaja perrete eso eso esclavos ya no me quiero ir de aquí estamos sobrecargando esa cosa creen que yo también pueda como como echarle creo que yo no puedo echarle carbón o sí a ver aquí había unos pedacitos de carbón ya no puedo agarrarlos yo ok bueno supongo que ahora es supongo que ahora es por aquí corre sí exacto eso vamos pequeño ven yo te abrazo ay qué bonito ven ahora vamos aquí tengas un lugar cálido donde te puedas acostar y comer algo calientito ah bienvenido a mi fábrica de sueños rotos trabaja trabaja pero por aquí se fue un men ven aquí ven aquí ven te llevaré con tu amiguito que está muy feliz muy contento trabajando en mi fábrica acá ahí y saben que creo que se me pasó creo recuerdo que bueno no creo que no ok vamos sigamos con esto escaleras 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 uy oh está grabando eso quiere decir que no hay nada bueno por aquí oh perfecto puedo como what este funciona este tiene luz este no funciona este no tiene luz creo no sé nope ese no funciona bueno son como cositas de carbón ay no veo nada oh fuck it oh bueno ya nos encontramos otra vez al de los brazos largos será que no sé realmente no sé cómo pasar esta parte porque no veo nada está super feo este men creo que me va a agarrar no ok ok oh crap ahí viene viene atrás de mí corre 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 qué es esto ok qué qué no es ok qué vamos a ver No, 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 no. Era esa cosa. Pero no sé cómo subir. Creo que esto es una especie de escalera, ¿no? Sí, es una escalera. Veamos. ¿Podemos subir? Yes. Oh. Creo que no sube, ¿o sí? Oh, shit, sí sube. Oh, crap. Ok, ok. Es ahora o nunca. Ok, eso fue no tan complicado. Bien, ahora creo que puedo saltar a ningún lado. Ok. Ok, um... Uh, no. Mmm, aquí. Uh, no. ¿Qué diablos fue eso? Creo que no. Acá tampoco. No, tampoco aquí. Dios mío, esto es complicado. Puedo subir aquí y luego... Ah. No puedo jalar eso. Está un poco. No. O hay como latas tiradas. No sé si... Tengan algo que ver con... No. Ok. Con esto. No, ¿verdad? No, tampoco aquí. Es que la única caja en la que me puedo subir es esta. Pero no sé... Si esto me lleva a algún otro lado. Podría haber sido así, pero no. No creo que sea por allá. Entonces podría ser aquí, pero no, porque no hay para dónde hacerse. Oh, diablos. Qué estrés. Cómo salir de aquí. Solo puedo subir a esta caja. Y después... Nada. Es por ahí. Y por ahí tengo que subir. Está, está. Ahí está esta cosa. Pero no sé por dónde. ¿Será que tengo que jalar estas? Oh. Esa puerta, no. Oh, aquí hay una silla. Perfecto. No, 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 no. Voy a sacar una silla de aquí. Oh, diablos. Puedo abrir esta. Creo que esta no se abre. Ah, sí se abre. Tiene adentro una cubeta. Vamos a sacar la cubeta. Creo que no podemos sacar la cubeta. Ajá. Bueno, después de estos... Ok, tenemos que escalar por estos... Archivos. Documentación. Sí, no. A ver, veamos. Salta. Y luego salta. Oh, sí, perfecto. Lo logramos. Lo que les digo, no hay pistas aquí. No hay pistas de lo que sucede. No sabemos qué pasa. Luego... Luego, ¿qué? Oh, crap. ¿Me morí? No. Ajá. Subamos por aquí. Y esta cubeta se ve sospechosa. Creo que no. Solo soy yo y mi paranoia. ¿Y si vuelo? Ah, claro. El espejo. No, no es un espejo. Es un foco. Me está cayendo agua. Pero... Un momento, porque... Esto de correr con... ¿Saben qué? Voy a cambiar la tecla para correr, porque... ¿Dónde pongo eso? Oh, lavadoras, refrigeradores, colchones, and stuff. Este. Listo. Oh. Ja, ja. ¿Qué dijeron este men? Ya se murió, pues. No. Ah, ¿cómo la hago para apuntar hacia atrás? Uuuh. Ahora corre. Bueno, no corre. Oh, aquí están los fusibles que necesito para... Para esa cosa. Ajá. No. Primero hay que sacarlo. Listo. Después hay que sacar este. Puede ser como una especie de escalera. Esto sí. Esto sí lo recuerdo bien, porque... Lo hice mucho en la primera parte. Ahí está. Sin complicaciones. Ahora usemos nuestro nuevo tecla para correr. Ja, ja. Y ya nos vamos. No, mi foquito. A ver, agarro el foco. Men, el foco. Listo. Listo. Corramos, corramos. Oh, no. ¿Cómo picamos ese botón? Ah, wait. Ya, 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 ya. No hay que ponernos tensos. Toma. Ja, ja. Ahora sí, mi foquito. Y ábranse todos. Oh, fuck it. Oh, crap. Oh, voy a morir. I'm so dead. Ahí está el men. Ya me vio. ¿No? Aún puedo correr ahí, ¿no? Ok. Una. Dos. Sí. Corre, niño. Corre, 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 corre. Oh, crap. Bueno, sí es por ahí. Sí, puedo prender mi lámpara cuando no. Para eso tengo el foco, para que me alumbre el camino. ¿Sabes por qué como que se traba esta cosa? Veamos. Aquí puedo hacer como... ¡Corre, niño! Corre, 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 corre. Ah, ok. No se puede. No puedo correr. O quizás si distraigo al tipo de los brazotes. Con un foco falso pueda yo correr con mi foquito. ¿No creen? Es decir, tipo, si dejo esto aquí. Ah, come on. Ya estaba lejos de su alcance. Pero si no, podría ser. Podría ahuyentarlo con otro foco. Con un foco... Ceboso. Veamos. Jeje. Ahí está, con sus brazotes. Qué feo. Sería bueno que le pudieras cortar sus brazos, ¿no? Tipo, así. Pero, pues, no. ¿Dónde está el men? Como que... Ya lo veo. Ok, ya se fue. Oh, fuck it. Corre, 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 corre. Aquí estoy. Listo. ¿Veis cómo recoger esto y evitarlo? Oh. Me acabo de ver algo, pero no sé qué fue. No, pues, ni idea de qué fue. ¿Para qué sirve? Oh, este dude. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. Corre, 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 corre. No, fuck. Bueno, así, así no funciona esto. Ah, como ya había... Como pasado a ese men. No me aburre el juego. Solamente... ...requiere de cierta... ...como llamarle... ...cierta paciencia... ...ayayay... ...no sé cómo hacer eso... ...tengo que irme súper despacito cuando consiga esto porque ese tipo no se va... ...veamos... ...no sé cómo pasar esa parte... ...ni odio que estén aquí viendo cómo no puedo... ...jaja... ...no sé cómo pasar esa parte... ...diablos, ni siquiera sé cuánto tiempo llevo jugado... ...bueno... ...sigamos... ...espero ya acabar pronto esto... ...no son muy largos los episodios... ...a ver... ...se vean está aquí... ...saben... ...podemos dejar esta cosa aquí... ...jaja... ...oh, ahí está... ...ahí está súper feo... ...y ya se va el loot... ...oh, fuck it... ...por qué tenía que aventar eso... ...jaja... ...ok, ese sí fue mi error... ...maldito niño... ...por qué no puedes cargar cosas... ...pesadas... ...sin tanto esfuerzo... ...como que en esa parte el juego se pone... ...medio sonso... ...buah, bueno, ok... ...podemos intentar... ...caminar sobre el carbón... ...ah... ...de haberlo sabido... ...ah, ok... ...ah, ok... ...no debo dejar de apretar... ...este... ...botón... ...ninguno de los dos que tengo presionados en este momento... ...ok... ...podemos caminar sobre... ...el carbón... ...oh... ...my god... ...no... 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 ...aquí no hay nadie, men... ...aquí no hay nadie... ...aquí no hay... ...fuck it... ...aquí no hay nadie... ...ah... ...ok... ...bueno, ya sabemos cómo es... ...es... ...sobre el carbón... ...sólo es la última parte... ...no sé cómo pasarla... ...aquí ya no... ...debo de tener complicación alguna... ...ya sabemos que es por aquí... ...y por aquí no pasa nada... ...a menos que... ...me caiga sobre... ...esas cositas... ...entonces sí... ...mientras tanto... ...no pasa nada... ...bueno, y esta botella tonta que... ...se literal es como esconderte de un monstruo... ...bueno... ...digo, creo que de eso se trata un poco... ...pero... ...no tan literal... ...ah... ...ok... ...por aquí... ...uh... ...vamos, no puedes regar la hora... No, ahora. Después de 20 minutos intentando huir con el foquito. Vamos. Vamos. Ok, eso fue fácil. Más fácil de lo que pensé. Bueno, más bien más fácil de lo que realmente parece, o hice parecer. ¿Y qué hago? ¿Ya me voy? Adiós. ¿A dónde voy? Ahora está la basura por aquí. Ay, más cositas y peces en una tina. A ver, salgan ustedes. No se escondan. Oh, ¿qué es esto? Es una cosa que tenemos que bajar con esta cosa. Lo empujamos aquí. Ajá. Luego, se toque la basura. La odio con su campana. ¿Por qué no? Bueno, quizá todavía no es esa parte. Oh, y aquí hay algo. Ah, no, se escondan. Pequeños. Peñitos. Ven, tranqui. Tranqui, muchachón. ¿Dónde está tu amiguito? ¿Dónde estás, amiguito? Ahí estás corriendo, maldito. Ven aquí. ¿Sabes qué? Te voy a caer por sorpresa, perro. Ven aquí, ven aquí. Ah, ¿con cuál coro? Ah, es que ya cambié mi botón para correr. ¿Por qué hace eso? Dios, no puedo creer que esté un chico correteando estas cosas. Oh, odio que mi botón de correr sea diferente. Ah, listo. Te atrapé. Oh, disculpen esa. Me ofusqué un momento. Me ofusqué un momento con estos mens. Oh, ¿qué es esto? Es una cosa fea. ¿Será que tengo que correr aquí? No. Ok. ¿Me maté? No. Ah, ese monito está ahí. Tan bonito él. Ajá. ¿Qué tal esta cosa está acá? ¿Qué tal esta cosa está acá? Oh, diablos. ¿Será que debería de trepar a estos amigos ahí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Sube! ¿Sube? No. Bueno. Entonces, yo creo que sí tiene que ver algo con estas. ¿No? ¿Por qué me cierran los cajones, malditos? ¿Será que puedo como...? No. Ok. Déjenme abrirlo. No. Ok. Ok, está bien Es por aquí ¿Por qué no? Veamos, ahora por acá Supongo Ya no puedo subir más Ah, perfecto Aquí me dejo caer Ah, listo It's magic Oh, come on Vamos ¿Por qué no se mueve? Eso, 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 eso Ven Ahí, bonito Vamos para abajo Muchacho Ok, vengan Vengan, síganme, síganme Síganme Ah, esta cosa está dando vueltas ahí Ven Aquí Conmigo Vengan, ahora sí Vamos a Salvar a su amigo Salvar a su amigo Solamente Sube conmigo Sube Oh, bueno Corran Corran No Bueno Porque sí tengo que lanzar a uno, ¿no? A ver Ok 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 A ver Déjenme muevo esto Agarramos a nuestros mains Y vuela Supongo que Voy a poner esto aquí No Para que no se cierre Bueno Ahí está Exacto Vengan Vengan, vengan, vengan Vinitos Vengan, idiotas Exacto Uno Oh my god Dos Tres Bien Luego Mis Arriba Ok Up we go Listo Y faltas tu pequeño pino Ahora vámonos Para abajo Ah, es down we go Ok Esto es Esto es para abajo Ahora síganme Los voy a llevar Con Sus amiguitos Que están todos Muy contentos Y alegres Haciendo Manualidades Sí Descuélgate Descuélgate Perro No, bueno Vengan Sus amiguitos Están haciendo Manualidades Aquí Sí En mi fábrica Trabajen Perretes Trabajen Quiero verlos A todos Trabajando A todos A todos A todos Quien separe Me lo reviento Miren Así es Supervisando a todos Quien los estoy viendo Vamos para arriba Muy alto Oh, creo que me tengo que No, no, no Uff, me tiene que bajar ahí Pero no Suave No me gusta la cámara No, ok 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 Aquí hay otro amigo Atorado Ah, no estaba atorado Solo estaba Haciéndose Menso Oh, esto Ya lo vivimos Es por aquí Nope Ah Ajá Tú me vas a ayudar Jeje Oh, esperen Wait Oh, vengan Son todos mis amiguitos Ya no hay más Ok Ustedes muevanlo No hay bronca ¿Quién diría Que vendrían por su patrón Tan tirano? Oh Están todos reunidos aquí Junto con un niño muerto Ok Ok ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que haga? ¿Te aviento el fuego eterno? Adiós No Adiós No, ok Wow Así que aquí viven Todos estos men Se jala muy feo En la pantalla No sé si sea el juego O no sé si sea Un error en la matriz Oh, vamos para arriba ¿Cómo voy para arriba? Estoy subiendo Estoy bajando What the fuck? Oh my god ¿Quién es esa? Es como una chinita, ¿no? Una geisha Oh crap Volteo hacia arriba Oh fuck it ¿Qué sigue? Oh Ya acabamos Little Nightmares Secret of the Maw Secrets of the Maw Parte 2 Muy bien Muchísimas gracias Este fue el primer video Repito que hago Como Que no es Streaming Que no es directo Que no es en vivo Que realmente es lo mismo Pero No sé Sin la interacción con todos Así que Bueno, este fue Little Nightmares Y nada Ya saben Yo soy Joby Y nos vemos la próxima Yo soy Joby Yo soy Joby Yo soy Joby